Para mí esto no es una ola nueva, o sea, eso ya existía, lo que pasa es que nos dejamos ir mucho por lo que se va a mediatizar. En Chihuahua, generalizo, comparado con otros dos de la República, el tema de la extorsión del cubro de piso no es un gran problema, o sea, no es un tema de alta incidencia. No digo que no haya, traíamos algunos casos, si no me equivoco, en Ciudad Juárez, sobre todo, y algunos otros esporádicos en otras partes del Estado. Pero digo, es que no sé si es el término correcto, esporádico o validado, pero poca incidencia comparado con otros estados de la República. Me siento confiado que el tema del cubro de piso no se nos extienda. Yo creo que en eso tenemos autoridades que lo hacen bastante bien. Ojo, comparado con el resto del país, no estoy diciendo que vengo y pongo el pecho.